Como podéis haber visto en el tutorial escrito, Visual Basic 2005 posee distintos tipos de colecciones en función de la interfaz que éstas implementan. Las interfaces que implementan las colecciones pueden ser de tipo eCollection, eList o eDictionary. En realidad, las colecciones que implementan eList o bien eDictionary también implementan la interfaz eCollection. Sin embargo, hacemos notar esta diferencia ya que podremos tener colecciones que únicamente implementan la interfaz eCollection. Un ejemplo de esto podrían ser las colecciones pila y cola. La interfaz eCollection nos va a permitir navegar por las colecciones, ya que ésta es la que implementa eNumerator, la cual nos permite realizar este trabajo. Las colecciones de tipo eList nos van a permitir acceder a los elementos de la colección por medio de un índice, tanto para recuperar como para establecer uno de los valores de esa colección. Por el contrario, las colecciones que implementan eDictionary almacenan un pad clave-valor que nos va a permitir posteriormente acceder a uno de los elementos de esa colección por medio de la clave que hayamos establecido. Un ejemplo tradicional de la colección que implementa la interfaz eList, es decir, que podremos acceder mediante un índice, es la colección ArrayList. Como podemos observar, esta colección tiene métodos para agregar nuevos elementos, para eliminar elementos especificando su índice, o bien especificando el elemento que queremos eliminar. Además, nos permite ordenar los elementos de la colección siempre que los objetos que ésta contenga implementen la interfaz y compare, que nos va a permitir, pues decir, si un elemento es mayor que otro, es igual o es menor. Además, mediante la propiedad count podemos obtener el número de elementos de la colección. Fijaros que, aunque en esta colección también accedamos con un índice al igual que los vectores, aquí no necesitamos especificar el tamaño del mismo, y ésta puede crecer sin nosotros haber declarado un tamaño máximo como hacíamos con vectores. Para agregar elementos, ya vamos al método add y especificamos el elemento que queremos agregar. Vamos a agregar una serie de elementos. Como hemos dicho, es una colección que implementa la interfaz y list, por lo tanto podemos acceder a ella por medio de un índice, por lo cual nos será muy fácil, muy sencillo, navegar por una colección mediante un bucle de tipo ford. Por ejemplo, de la siguiente manera, acordaros que todas las colecciones en Visual Basic 2005 empiezan con un índice igual a cero, por lo cual tendremos que ir desde cero hasta los elementos que contenga esta colección, menos uno, para no tener una excepción por desbordamiento. Una vez hecho esto, podríamos, por ejemplo, sacar por pantalla los elementos de la colección. Como podemos especificar el índice del elemento al que queremos acceder, usamos la variable o el tipo i que estamos recorriendo con el bucle ford para tener acceso a esta colección. Además, fijaros, él me permite eliminar elementos de una manera sencilla. Mediante remodufar, yo puedo especificar el elemento de la colección que quiero eliminar. Ya que esta colección empieza en cero, el índice uno será el que corresponde al elemento cuatro. Si yo volviera a repetir esta instrucción en la siguiente línea, en este caso lo que estaría eliminando es el elemento seis, ya que una vez eliminado este, esta pasaría a ser del índice dos al índice uno. Un trabajo que sin duda nos resuelve algunos de los problemas que teníamos cuando trabajábamos con vectores, ya que al eliminar un elemento tendríamos que reordenar este vector. En el siguiente vídeo veremos cómo trabajar con las colecciones que implementan la interfaz y Dictionary y veremos el ejemplo básico de colección y Dictionary, que es la colección Hashtable.